Bueno, a esta hora el presidente de la asociación, Luis Eduardo Montoya, canceló. Bueno, hoy tuvimos una socialización, nosotros fuimos citados por parte de la Contraloría General de la Nación y también de parte de Gestión del Riesgo Municipal para esta socialización de esos resultados de patología hacia el señor gobernador, el señor alcalde y las sillas presentes, tanto nacionales como departamentales, Defensoría del Pueblo y demás que estuvieron presentes, también sube un delegado del Ministerio de Vivienda Nacional. Esa socialización se llevó a cabo desde las 2 de la tarde en la cual empezamos a conocer de parte de DICO Ingenierías, quien es la empresa que realizó la consultoría, pues para saber en qué estado está este proyecto y hay un resultado que nos dieron a conocer y también solicitamos que se hiciera esa socialización frente a la comunidad que ya nos dijeron que era para la otra semana, están definiendo el día y la hora, pero entonces donde se da a conocer que el proyecto toca demolerlo. En esta entra una responsabilidad de compromisos de parte de la Alcaldía y la Gobernación con el acompañamiento de la Contraloría Nacional y donde buscan la solución definitiva del proyecto. Aquí entran partes tanto económicas como sociales para los beneficiarios que estamos residiendo en el proyecto Torre del Silencio y se dio alto compromiso de parte del señor Alcalde Luis Eduardo Castro y de parte del señor Gobernador Ingeniero Salomón Sanabria con respecto a esta solución definitiva. Ahí vamos, igualmente hay un mensaje muy positivo hasta el momento, que se toque demoler las torres no es algo que sea del otro mundo, ¿por qué? Porque si hay evidencia de que el proyecto estructuralmente no está apto, no está completo, no está en una resistencia adecuada, tanto en concretos, hierro, estructura, niveles, plomada, pues entonces lo mejor es que nos sacan las torres de nuevo, pero obviamente con un alto control de parte de la Contraloría General de la Nación, que es el acompañamiento que nosotros más hemos solicitado. Y pues nada, aquí vamos, hay compromisos de parte de la Gobernación y la Alcaldía en tanto recursos, compromisos tanto también al inicio, a fechas también, que eso es lo que se está esperando porque pues también el proyecto está dentro de un proceso jurídico con el constructor, con la Gobernación, con la Interventoría en su momento cuando inició el proceso y pues estamos esperando de que hayan buenas noticias con respecto a los tiempos. ¿Cuál es la posición de la comunidad? La posición de la comunidad, nosotros principalmente solicitamos garantías, hay unas garantías que dejamos también en la mesa, que plasme hoy frente a la Contraloría General, frente a todos los miembros que estuvieron en la mesa de trabajo, que son muy claros. Uno, que el terreno de Torre del Silencio se ha respetado, que si aquí se demuele, aquí mismo se construya este mismo proyecto. Dos, el tema de tiempos, el tema de tiempos, qué tiempo se van a llevar con respecto a la demolición y la construcción, que eso fue algo que lo plasmó Dico, Ingenierías también con un proceso de planeación que tuvieron. Y los diseños, porque es que esto no es solamente una consultoría de entregar cómo está el proyecto, sino también entregan unos diseños del nuevo proyecto. Y esto en tiempos, según el ingeniero Arroja, que son aproximadamente 11 meses para derrumbar y levantar. 11 meses en donde estarían completas las torres para entregar a las 400 familias que están, obviamente estamos esperando esta solución de vivienda de hace más 12 años que inició. Y aquí entra algo importante, ¿por qué? Porque son 11 meses teniendo disponibilidad de demoler sin que haya ningún percance jurídico. Y ese es un primer paso que también van a empezar el señor gobernador y el señor alcalde para poder buscar la viabilidad de parte de los entes que llevan el proceso jurídico con respecto al proyecto. Si dan la viabilidad de demoler, pues obviamente estamos contando con un tiempo, la verdad, muy a favor de nosotros, porque pensábamos que era mayor tiempo, pero hasta el momento es una buena noticia. Aquí ahora parte lo siguiente, el tema de que si se inicia, hay garantía, las garantías que solicitamos es de que hay que evacuar. Pero en esta evacuación hay una parte de la Esmeralda, que pues ellos son reubicación, ellos pues tienen sus casas en el barrio de la Esmeralda. Y las personas que vinieron a vivir acá, pues ellos ya hablaron, lo dijeron, que volvían a sus casas. Pero hay otras personas que quedamos acá y son las personas que no tienen para dónde coger. Y ahí entra el tema de un subsidio de arrendamiento. La alcaldía da un monto para poder subsidiar con un valor de 350 mil pesos mensuales, pero como bien lo dice, es un subsidio, no es que nos vamos a pagar el arriendo completo, pero ahí entra lo siguiente, solo por seis meses. Y ahí es donde dice la solicitud a la gobernación para que la gobernación inyectara más recursos, de que esos seis meses no fueran los seis, sino que los alargaran al tiempo que se lleve tener la solución del proyecto. Ahora otra garantía que nosotros solicitamos es el hecho de que los recursos estén, que los recursos, si nos dicen toca demoler, toca levantar, que los recursos estén, que los tengan. Ya se sabe que de parte de la alcaldía, de parte de la gobernación ya están trabajando, creo que tienen casi completo el tema de los recursos de parte de ellos. Hay una parte que toca gestionarla a nivel nacional, que hoy se tocó con el delegado del Ministerio de Vivienda y el señor gobernador inició hoy el llamado para poderse reunir con la Ministra de Vivienda Nacional y poder de ahí también traer los recursos faltantes para que sí mismo podamos nosotros tener esa seguridad de que si se va a iniciar no va a quedar a media sin recursos que hizo falta, sino que ya teniendo los recursos destinados para Torres del Silencio, podemos tener una mayor seguridad con respecto a la solución definitiva. Luis Eduardo, usted hablaba de tres garantías entre esas en que aquí mismo se realizara, si se demolía, se volviera y se construyera. ¿El terreno es viable para que eso suceda? Uno. Dos, habló de un subsidio de arrendamiento. ¿Qué porcentaje sería este subsidio? Y tres, ¿qué fue la respuesta de parte del delegado del Ministerio de Vivienda frente a la petición o frente al compromiso adquirido con ustedes? Bueno, primero que todo, el tema del subsidio, se sabe que son un canon de 350 mil pesos, pero como bien lo dice, es un subsidio. Y créanme que por el tiempo que nosotros llevamos esperando que nos subsidien y que tengamos las otras garantías claras, pues la verdad, sí, en cierta parte pronto nos justificaría el daño que ya ha ocasionado por más de 12 años esperando, pero pues tenemos que aprovechar en este punto el acompañamiento de la Contraloría General, porque si no son ellos quién más. O sea, quién más nos van a garantizar o van a ser garantes de que esto salga adelante y que haya una solución definitiva. El tema del terreno, el tema del terreno es apto, el tema del terreno cumple. Hoy, como lo expresó el señor alcalde, el señor gobernador, el tema del terreno no hay ningún problema, acá mismo se tiene que hacer el proyecto, acá mismo se realizaría, eso sí es claro. Entonces, ya tenemos una garantía, algo ya, algo, la primera parte, como decimos, fija, o sea, algo ya que nos dé tranquilidad en cierto punto. Ahora, de aquí basamos nosotros el tema de los subsidios, como ya lo comenté, que la idea es de que se pueda alargar en el tiempo que se lleve para dar solución a este proyecto y nosotros podamos también tener otra garantía más a favor de nosotros. Ahora vamos con el tema del delegado del Ministerio de Vivienda Nacional, en donde él, pues, dio a conocer, en cierto punto, el tema de que se requería alguna información específica de los beneficiarios del proyecto para poder, de ahí, arrancar con esa gestión de esos recursos a nivel nacional. Igual forma, el señor gobernador y el señor alcalde, como dijo, dijeron ellos en la reunión, por parte del señor alcalde, si es la información, se la van a hacer llegar completa, la información que maneja y que reposa en la alcaldía, como secretaría, perdón, o como ente descentralizado del INDEP, la tiene, y de ahí poderla entregar al Ministerio de Vivienda, no sin antes, obviamente, también ya solicitando una reunión con la ministra de Vivienda, que hoy el señor gobernador lo aclaró, que es algo que se tiene que hacer, porque, pues, la idea es poder hablar directamente con ella y poder que ella contemple el panorama completo del proyecto Torre del Silencio y por qué se solicitan estos recursos, ya que la espera ha sido demasiada. ¿Cuántas familias están, en este momento, residiendo aquí en este sitio? Las familias que residen en este sitio, hay 255 apartamentos ocupados, son familias tanto como beneficiarias, con resolución, hay personas que están arrendadas, y hay personas que viven acá sin tener una resolución, tomaron posesión de algún apartamento, pero obviamente no son beneficiarios del proyecto. Este, digamos, esta cantidad de gente, o la que estamos residiendo en el proyecto, unos llevamos, este año, el 27 de diciembre, cumplimos 7 años de haber entrado a tomar posesión de los apartamentos en Torre del Silencio, y de acá, pues, parte lo siguiente, que, pues, hay algo que es un derecho a la igualdad y, pues, lo primordial también son las personas que somos beneficiarias bajo una resolución y, pues, las personas que pagan arriendo acá, pues, fácilmente pueden ir a pagarlo afuera también. ¿Pero cuántos beneficiarios realmente están viviendo aquí? Beneficiarios, ya, que tengan títulos, propiedades del apartamento y eso. Beneficiarios que estemos ocupando apartamentos rondamos dentro de unos 120, 130 beneficiarios, el resto están, como les digo, arrendados y otros que están ocupando, pues, los apartamentos y siempre de oficiales. De alguna manera, ustedes ya venían conociendo que el tema era preocupante, que tenían que desocupar esto porque el estudio de patología no era el mejor. ¿Qué han hablado ustedes al respecto? Bueno, claro, habían rumores, habían rumores con respecto a este estudio de patología, pero, entonces, ¿de aquí qué vas? Nosotros, como comunidad, de cierta forma, unos tenían una expectativa, otros teníamos otra, pero lo más claro era de que según y cómo se ven. O sea, es que nosotros vivimos acá y nosotros conocemos muy bien el estado en que están las torres, la estructura, varillas por fuera, no dentro del muro como es, muros más delgados que otros, es concreto que se desprende, las tuberías internas que nos ha tocado desde nuestro mismo bolsillo poder reparar, obviamente, para la calidad de vida. Y de ahí basamos a lo siguiente, que es también el tema de apartamentos que, pues, tocó tomar posición los propietarios y los han mantenido a flote con sus propios recursos. Aquí ya tenemos a gas natural, además tenemos agua potable, tenemos todos los servicios con respondiente energía, telefonía, internet, que nos ha mejorado ese estilo de vida o la calidad de vida, gracias a los anteriores líderes de la comunidad que hicieron sus gestiones respectivas y hoy tenemos, pues, una mejor calidad de vida. Dentro de la situación crítica que se vive...